Un zafarrancho terrible, mis queridos amigos, se suspendió la reunión. Están tratando de rever la designación de la presidenta de la Judicatura. Oiga, un bochinche tremendo. El uno le quiere quitar, apeló a la presidencia, el otro, la otra se peleó con el presidente. Un, oiga, créalo, un consejo de participación ciudadana que ya estoy pensando de verdad que ya no se puede. Y como dato de última hora, han designado a Mariano Godoy como presidente del Consejo de la Judicatura. O sea, ya no es la señora que yo había dicho en un noticiero anterior. Tenemos nuevo presidente de la Judicatura. Tras reconsiderar la designación de Dudia Martínez, creo que daba esta noticia en la mañana, para la presidencia del Consejo de la Judicatura, el Consejo de Participación Ciudadana eligió, escogió para ese puesto a Mariano Godoy el día de hoy. Esto es noticia de última hora porque se estaba todavía debatiendo. Entonces, hay un nuevo presidente de la Judicatura. No sé si de pronto podemos cambiar la imagen referencial para saber quién es el susodicho y veamos si esto estaría dentro de la vehemencia del resto y si no pare algún tipo de denuncia. A ver, póngame por favor la gráfica para que la gente lo conozca. Al nuevo inflamante presidente de la Judicatura hasta el próximo año nomás. Hasta el próximo año nomás. Ahí está. Sí se lo ve, ¿no? Ya después debemos tener una fotografía mejor. El señor, el nuevo presidente. Sí, señor. Por segunda vez en tres días, el Consejo de la Judicatura tiene un nuevo presidente. Sí. Esto ya se parece al gobierno de Ecuador antes de Correa. Cada año, nuevo presidente. Otro presidente. ¿Ustedes creen que Godoy pueda ser presidente por más tiempo? ¿Cuántos minutos le damos? Ahora es el catedrático y abogado Mario Godoy Naranjo. Fue designado como nuevo titular del organismo. Así lo resolvió el Pleno del Consejo y Control Social. En una accidentada y confusa sesión, el Consejo designó a Godoy como nuevo presidente de la Judicatura. Esto luego de dejar sin efecto la designación de Nudia Martínez como presidenta de la Judicatura. Ahora, tras la reconsideración, hubo incidentes porque incluso se recomendó que no se reconsidere. Ya se había pedido que no se reconsidere, pero se reconsideró. Pongamos la gráfica, por favor. Esa es la pelea. Póngame la que dice que no se reconsidere. No sabía, señor presidente, señora vicepresidenta, señores consejeros, que exista una reconsideración, una revisión de la decisión adoptada por el Pleno del Consejo al designarla a la presidenta del Consejo de la Judicatura. Eso es cuando puede informar, señor presidente. No se pidió a la regla. Después de eso, se fueron derreglados porque una consejera dijo que tenía que hacer su exposición, pero le dijo al presidente aguántate un chance, que ya te voy a tener... No me aguante el chance, que te aguante un burro. Espera, que el orden de los factores no afecte al resultado. No puedes hacer lo que te da la gana. Señor presidente, esto no está dentro del procedimiento parlamentario. ¿Qué es lo que pasa? Yo tenía que sustentar la moción, pero después de un informe que no cabe. No cabe. Yo tenía que sustentar la moción y luego mandar a debate. Y en el debate podía sustentar el señor director político. No entiendo, señor presidente. ¿Qué es lo que está pasando? No estamos siendo transparentes. Y estamos actuando conforme a la ley. Tiene que sustentar. ¿Va a sustentar? Por favor, tiene la palabra. Sigue. Es que él tenía que actuar cuando era el debate. No, no, no. Por favor. No se está teniendo usted, señora consejera. Por favor. Usted ha hecho lo que haga la gana de este consejo. ¿Qué le pasa a usted? Papa, cebolla, tomate. No está siguiendo el procedimiento parlamentario. Eso tenía que hacer en la discusión. Papa, cebolla, tomate. Sustente usted, señora calvache. Se está pidiendo al jurídico que diga tu opinión. Sí, pero eso se hace en el debate, no ahora. Tenía que yo sustentar y posterior a eso, en el debate, él tenía que argumentar. No importa lo de los doctores. Ahorita se sacan lo de los mozos. Sigue, presidente. No importa. Por favor. No importa. No importa. No importa. No importa. Por favor, la fuerza pública, si es que hay, está faltando respeto. ¡Que se peguen! ¡Que se peguen! Se han bienvenido siempre por respeto. Bueno, la pelea era más o menos que quería sustentar, antes que hable el jurídico diciendo que no cabría una reconsideración. La cosa es que se reconsideró y ya hay nuevo presidente de la Judicatura. ¿Ok? Para la elección de Mario Godoy hubo cuatro votos a favor, dos en contra y una abstención. Los consejeros Yadira Saltos, Augusto Verduga, Nicolás Bonifaz y Johanna Verde Soto consignaron su voto favorable para el señor Godoy. Andrés Fantoni, Michel Calvache votaron en contra y Esteban Bernal. Esteban Guarderas se abstuvo. Ya, ahora solo falta que alguien diga que Godoy es correísta porque votó Yadira, Augusto, Nicol y entonces solamente falta que mañana digan que es correísta y que de pronto pues ya se vaya a hacer alguna otra demanda y que se va a pedir una medida cautelar. Así que, mi pana Godoy, te voy a decir solo una cosa, mi pana Godoy. No me lo tomes a mal, pana, no me lo tomes a mal. Yo de ti me aguanto un chance. Godoy, Godoy, no me lo tomes a mal, brother. No te conozco, te deseo lo mejor, pero yo solamente digo, o sea, si de pronto te dicen, oiga, don Mario, ya está su oficina, no lleves nada todavía. Yo solamente te digo como pana que te aguantes un chance. Aguántate un par de días, espérate un ratito. Seguramente va a salir mañana que este man, no sé, Correa lo saludó, no sé, o viene por parte de Lucio Gutiérrez o Nebo, o alguna cosa de esos políticos. Hazme caso, Godoy, hazme caso. En todo caso, si no pasa, que te vaya bien. Haga el trabajo que tenga que hacer. Espero no ver, espero no estar la próxima semana. Y noticias de última hora. El señor Mario Godoy está siendo procesado. En el caso, en el caso Garrapata. El nuevo caso que lleva a cabo la fiscalía. Así es. El nuevo presidente de la judicatura. Está procesado. Caso Garrapata. Síganos porque seguramente saldrá luego el caso Pulga, el caso Liendra, el caso Guanchiche, Sanguijuela y muchos más. Broma, bromita más, este, Mario. Bromita más, Mario. Somos Panamá. Somos Panamá. Bien. Pero no vayas a la oficina todavía. Hazme caso. No vayas. Quédate en la casa. No te cambies todavía de oficina. Piénsalo bien. 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 Porque puede pasar que, ¿sabes qué? Lo que ha pasado, ¿no? Noticias de última hora. El que fue designado ya renunció. Porque todo el mundo renuncia. Ay, Dios mío lindo. Pero bueno, así es la política en nuestro país.